Antes del partido les dije que este partido tenía cierta similitud con la Real Sociedad porque calidad individual de los jugadores es muy alta, calidad individual del equipo de Mónaco es muy alta y lo hemos podido sentir. Y la Real Sociedad es un equipo de Champions acostumbrada y acostumbrada a jugar partidos de este tipo y partido muy complicado en San Sebastián por lo que significa jugar una vuelta contra un rival que en principio va por detrás en el marcador y que tiene que arriesgar mucho. O sea que creo que ha sido una preparación muy buena este partido.